A ver, op... ¿Qué es eso, vodka? ¿Esto? Sí. Sí, con el vodka. ¿Eso es vodka? A ver, enseñen sus bebidas de hoy. Esta es la mía. ¿Qué es? La mía va a ser la más fachera, obvio. La mía es tequila. ¡Oh! ¡El mezcal de reina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Que yo de esa contra como un culudo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto y esto! Yo no le he querido beber porque... ¡Ay, no mames! Porque se ve muy bonito. ¿Qué? No lo he querido beber. No hubiese creado el nuestro, wey. ¿El mezcal? No, con nada, wey. Yo le puse jugo de pomelo. ¡Ah! Bueno, depende. No sé. Bien pedo, bien pedo. Le puse jugo, ya. ¡Pomelo! Es su cola. ¿Y qué es? Tiene 45%, ¿no? Mezcal, eh. Tómale, tómale poquito. Tiene 47. Tiene 47. Literal. ¡47! El mío... A ver, el mío tiene... Ah, no tiene menos. Tiene 35. El mío tiene 40. No, no tiene menos. 40. Es un montón, ¿no? Es un montón, ¿no?